Con ustedes mis amigos, un ganadero que es luminoso, Jorge Rodríguez, la estrella de Morelia, Michoacán. ¡Vengan los aplausos! Este es un ganadero que ha hecho del jaripeo su religión primo. Un orgullo recibir en el estado de Morelos, en la cuna del jaripeo San José de Jalpa, a un ganadero que viene haciendo gran historia en el jaripeo ranchero, del rancho de la estrella, los todos luminosos, nuestro amigo Jorge Rodríguez, pásenle señor. ¡Venga el aplauso fuerte para Jorge Rodríguez! ¡Venga! ¡Vámonos, segundo de Quiroga! ¡Venga el aplauso fuerte para Jorge Rodríguez! ¡Un aplauso fuerte para Jorge Rodríguez! ¡Um, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis, ocho, diez, ocho, quinta, yinten! ¡Mkelijk, miles, miles! ¡Mittens, diez, ciento cuba, comittens, cuatro, nueve, inθombroso, insuficiente. ¡¡Vo,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o ,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, Y se va, y se va, quita un empenanillo. Y de junta con podrida. Se des impecable de todo el reto de televisión. ¡Vuelta! ¡Vuelta ayer y el pequeño! ¡Dios, y los gallos, y la pone la sin debate! ¡Vamos, vamos a pasar en un laburado pequeño! ¡Vamos a ver! ¡Viene then! ¡Sí, ¡él sigue! ¡Se mueve el tasapauro! ¡De Colima! ¡Ahí está! ¡El Cambo de Colima! ¡El Cambo acaba! ¡El Cambo se fue por el suelo! ¡Aquí está! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!